Agencia de Gestión y Colocación de Empleo con FENALCO, Antioquia. Consulta las vacantes disponibles en tu región. 1. Ingresa a www.serviciodeempleo.gov.co 2. Haz clic en el botón Mis Oportunidades Laborales. 3. Ve al botón Consulta de Vacantes. 4. Encuentra la oferta de tu interés. Haz clic en ella para revisar la descripción. 5. Si la vacante es de tu interés, haz clic en Aplicar a esta vacante para finalizar la postulación. Nuestro equipo de profesionales te estará contactando para citarte a la entrevista de orientación laboral. Consulta más información en www.confenalcoantioquia.com.cu